Mi invitado de hoy comenzó su carrera de actor a los 9 años Hoy está a dos días de comenzar la cuarta temporada de la grandiosa serie Los 80 Ha decidido tomarse un minuto para contarnos un poco Cómo ha sido esta vida de mini famoso Es como nuestro Harry Potter chileno, se podría decir Pero bueno, para qué voy a seguir hablando yo Lo vamos a presentar y él es Lucas Escobar Alias Félix de Los 80 ¿Cómo estás? Bien, ¿qué bueno? ¿Estás nerviosa? Sí, un poco ¿El Lucas se parece a Félix? No, no tiene nada de Lucas tu personaje Sí, igual en la cara puede ser Pero, ¿por qué? Porque eres tú Ah, vos Sí Oye, ¿la gente te reconoce en la calle? Sí No sé, pues es que a veces me pasa una situación, por ejemplo, voy en la calle, así Y una señora va por el lado y me empieza a mirar Como que se empieza a acercarme así con la mirada Y igual es perturbador, pero cuando pasan viola, eso es mejor Y como que te apretan el cachete, ¿o no? Sí Y dice, no, ¡ay, qué lindo! Sí, sí ¿Te pasa eso? Sí, sí ¿Cómo es el tema de las admiradoras? Vamos a la parte importante Ya ¿Qué pasa con las admiradoras? No sé, se comportan como extrañas ¿Por qué? ¿Vos cuentan? Porque se mueren como raras, se ven como guitarra así ¿En serio? Sí ¿Se te tiran encima? No ¿Te acosan? No, tampoco No los dejo Pero, por ejemplo, una pregunta importante ¿Estáis pololeando? ¿Seguro? Seguro ¿Y qué es lo que más te gusta de ser famoso? Que te reconozcan en la calle porque haces un buen trabajo Oye, ¿y cómo son los actores grandes contigo? ¿Te ayudan, te cuidan, no te pescan? No, me quieren mucho ¿Y tú los querías, ella? Sí A ver, ya, mójate el botito ¿Quién es tu regalón de la serie? La Tabi ¿La Tamara? Sí Creo que es como tu mamá Como tu segunda mamá Sí Debe ser bien motivador y una alegría bien grande para ti Estar en una serie donde todos los actores quieren estar Una serie donde se gana todos los premios Alta Sol, donde el equipo es buenísimo Me siento orgullosa que le pongamos tanto empeño Y que tenga buenos frutos ¿Y siempre fuiste buena para la actuación? Sí Y cuando te iban diciendo, oye, quedaste en la otra etapa Vamos avanzando Estaba ahí como ansiosa, ¿no? Sí Y yo dije, ay, yo llegaré Oye, ¿y a esa niñita como que le gustaba a los dos? ¿Cuánta? ¿Ves que me da vergüenza hablar de esos temas? Pero ya, pues, pero si es que esa es la vida de la actuación Ay, no ¿Y esta temporada te va a gustar, alguien? Vaya a bololiar, te apuesto Toma, te caes bololiar Ya, cuéntanos algo Una costita No, si no, si no, no puede contar ¿Va a dejar engancharle a qué? Tengo Una costita chiquitita Ya, bueno Félix se ha madurado un poco Ha madurado Sí, ha madurado Y como que la vida de la hermana Lo dejó así ¡Ah! Un choque Te quiero desear mucha suerte En la cuarta temporada de los ochenta Que estás más maduro, además, ahora Que te vaya bien Que te vaya bien en el colegio Y que cuando sigas triunfando Te voy a dejar ultra comprometido Que me tienes que dar otra entrevista ¿Y ahora? Cuando estés pololeando, me cuentas ¿Y ahora? Si es que ya no estás pololeando, tengo miedo Ya, muchas gracias ¡Vuelan las gaviotas a la tierra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, oye! ¡Bravo! ¡Bravo, super amoroso! Además, rescatar, estaba nervioso Como es chico y todo No está muy acostumbrado a las entrevistas Así que, super amoroso ¡Bravo! Sí, lindo, es como cool ¡Es un viejo chico! Él es como cool, sí Como que no va, a mí me contaba que no va a fiesta Le gusta leer, estar en su casa Le gusta leer, estar en su casa Le gusta leer, estar en el colegio Es perfecto ¿Qué entré? Yo lo conocí cuando... ¿Sáquenlo para poder y estar feliz? Cuando era un embrión, yo lo conocí ¿En serio? El que estaba dentro de la guatita de su mamá Que era compañera mía de curso de la escuela La Daniela Balbarán, que le mandó un beso El Mario Escobar, que es su padre Que son los dos actores Y grandes actores Muy talentosos Entonces, inevitablemente, su hijo, el Lucas Le va a salir con este talento espectacular Para un niño tan chico Y es bien talentoso porque... Él es distinto a él Como es en la serie Entonces, es bien talentoso A mí te diría lo que más me ha impactado Porque generalmente un actor que trabaja En las escenas de emociones Que es capaz de llorar Es todo un trabajo Y hay actores que, incluso de grandes No lloran fácilmente James se mandó unas escenas Con unos llantos Me hizo llorar a mí Y tiene que ir con lo que hablamos con Cecilia Ay, Cecilia la traía a todo el programa Él la ha hecho la guata La mamá iba para allá Clase de actuación Actuación, no sé qué Así que el estímulo sirve finalmente Para crear una sensibilidad O sea, hiperestimulema Hiperestimulema ¿Sabes qué?